Buenos días familia, yo soy Pablo y esto es Mi Hormiguero Buenos días familia, estamos otra vez aquí, ¿vale? Hemos venido a ver si encontramos alguna Campo Noto Silvaticus que estamos en vuelos Así que habrá que aprovechar Bueno, quería deciros algunas cositas, ¿vale? Voy a levantarme y a ir moviéndome ya un poquito Quería deciros algunas cositas Según algunos expertos, biólogos, ¿vale? Hay que ir levantando solamente piedrecitas pequeñas No piedras grandes que estén claramente incrustadas en el terreno Así que ya lo sabéis Yo lo digo también porque yo sé que en algunos vídeos he levantado piedras bastante grandes Y he podido joder alguna colonia, así que lo siento Este canal es para divulgar información lo más, digamos, lo más veraz posible, ¿vale? O sea, lo que no se puede hacer, no se puede hacer Y si no se puede hacer, pues por el bien de todos Yo creo que hay que respetarlo, ¿vale? Bueno, dos Voy a hacer un sorteo de cinco reinas Estad atentos Que yo creo que va a ser interesante No van a ser cinco reinas de la misma especie Eso os lo adelanto Así que quien quiera reinas Tiene que estar atento, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si encontramos algo por aquí Hoy he ido a comprar ciertos materiales para terminar el garaje Y dejarlo a punto cuanto antes Y creo que cuando lo veáis Os va a gustar a todos el resultado de lo que es el garaje, ¿vale? Yo creo que a mí personalmente me encanta Y yo creo que también os va a gustar a todos Bueno, vamos allá Que no me puedo aguantar Eso sí, chicos, recordadlo, ¿eh? Siempre que levantéis una piedrecita Un poco más pequeña que la palma, si puede ser Y que no esté del todo incrustada en el suelo Si no, ya os lo he dicho Podéis perjudicar gravemente a las hormigas Y a su desenvolvimiento, ¿sabes? Dentro de la colonia O obligarlas a incluso mudarse a otros sitios y tal Así que no creo que Todo aquel que quiera sentirse respetado, digamos Dentro de esta comunidad También tiene que respetar el medio, ¿vale? Venga, chicos Un fuerte abrazo Chicos, una piedrecita súper pequeña Mirad lo que me he encontrado, ¿vale? No me preguntéis qué especie es Porque yo no había visto aún Ninguna hormiga así, de ese color Tienen un color súper bonito Y está empezando a llover Así que voy a tener que recoger Y irme Y eso que acabo de empezar Pero bueno, voy a dejar la piedrecita al sitio Porque si no estás pequeñas Mal Mirad que me he encontrado Caminando He visto una cosa moverse Y digo, coño, ¿eso qué es? Es que no lo encuentro Ah, míralo Como está agazapado ¿Lo veis? Es un alacrán pequeñito Bueno, pequeñito Será como mi pulgar Un poco más pequeño, diría yo Voy a seguir Que se está cogiendo a llover Y este ya está buscando refugio Yo tendré que hacer lo mismo Mirad que me he encontrado también Un termiterito Como se esconden las tías Mesor bárbaros Con su particular Carreterita de hormigas Como no Están saliendo a recolectar semillas Para mí son la caña, ¿eh? Haciendo sus propias carreteritas y todo Mirad, en una piedrecita más pequeña que mi mano O sea, si queréis ahora lo comprobamos Mirad ahí O sea, es como mi palma Camponotus silvaticus Que he visto como había una alada Y se metía para adentro, ¿sabes? O sea, eso quiere decir que En breves van a volar Así que habrá que estar atentos Para venir a ver si Cogemos algunas Voy a seguir, chicos Y me voy ya Que me estoy mojando Otra vez Levanto una piedrecita Que ya veis, ¿eh? O sea, mirad Mi mano Y mirad Y mirad Ya me está mordiendo Defendiendo su territorio Camponotus silvaticus En esta no he visto ninguna alada Pero mirad Las pupas Vale Mira, chicos Qué colonia De Feidole me he encontrado ¿Vale? Todos esos monticulitos que veis ¿Vale? Todo eso Supuestamente ¿Vale? Debe de ser De El mismo Hormiguero No quiero acercarme demasiado Para no pisarlo, ¿sabes? Pero Pero mirad Cacho Hormiguero Mirad Mirad Me parecen impresionantes Estas hormigas ¿Sabes? Son de mis favoritas Miradlas ahí Se reproducen Súper, súper, súper Rápido Y en relación Las soldados Con O sea, la cabeza En relación Con el Con el cuerpo Son de las Para mí De las más grandes Por no decir Las más grandes Voy a seguir, chicos Y ahora sí Me voy ya También os voy a enseñar Una cosa, ¿vale? Porque se ve Que a raíz de que yo Grabe los vídeos aquí Viene también más gente A esta zona ¿Vale? A levantar piedras O puede ser también Algún niño Que sin querer Pues Le ha pegado una patada O lo que sea, ¿vale? Pero mirad esto ¿Vale? Mirad Quiero que lo veáis Son Feidole, Pallidula ¿Vale? Que están todas Por fuera de la piedra Revolucionadas A ver Que puede ser Que algún niño O algo Les haya pegado Una patada ¿Vale? Pero si Si es alguna Otra persona Y es alguien De los que ve Mis vídeos ¿Vale? Porque me parece extraño Que Que empiece a grabar aquí Yo no veía Piedras levantadas Y ahora de repente Vea Piedras levantadas ¿No? Pues Os pido por favor Que tengáis un poco De conciencia Y que las piedras grandes No las levantéis Lo he dicho al principio del vídeo Y lo seguiré diciendo ¿Vale? Pero creo que es algo Muy importante Y es Algo que recalcar Porque Si no estás jodiendo Las especies Sea la que sea Que hayas levantado Si sin querer Ya habéis visto Que he levantado Algunas piedras Pequeñitas Que no eran grandes O sea Ni gigantescas Ni nada Y ya te encuentras Con hormigueros Ya formados Dentro Pues Imaginad ¿Sabes? Y no eran piedras Que digas Hostia Están Están súper Incrustadas Ni nada Se ve que Eso O alguien ha pasado ya Y las ha ido levantando Y yo me las he encontrado así O Pero bueno Espero que Que la gente Se conciencia un poquito más Y A ver si a partir de ahora Pues vemos Menos cosas Eso Van a ser vuelos De De Camponotus Silvaticus Las Camponotus Vuelan desde las 6 de la tarde Hasta las 10 de la noche Yo he venido A las 12 12 y media del mediodía Porque He tenido que ir a comprar unas cosas En el pueblo de al lado Bueno Un pueblo de al lado tampoco En un pueblo que está Pues a unos 10 15 minutos de mi casa ¿Vale? Y de paso Pues he aprovechado Para salir Y ver Como estaba el campo Voy a salir más Porque Ya te digo Son 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 vuelos De Camponotus Silvaticus Y Tengo ganas De coger algunas Por cierto Yo que soy una persona Que siempre salgo al monte ¿Vale? Y estoy recogiendo Bastantes hormigas Estoy viendo vuelos Que ya subí Ahora también voy a subiros Voy a enseñaros unos vídeos De vuelos Que salí por la noche Con mi novia Y nos los encontramos ¿Vale? Y Y Y como Estamos recogiendo Muchas reinas Y tal Y Roberto Nos ha apoyado mucho Digamos Dentro del canal Dentro de Antsfins España Y dentro de Mirmeco Aficionados ¿Vale? Pues vamos Nos hemos hecho donantes ¿Vale? Yo y mi novia Bueno Principalmente yo Pero como mi novia Me ayuda a coger A coger hormigas Pues también Bueno Que nos hemos hecho donantes ¿Vale? De hormigas reinas Así que Si Veis que estoy Capturando muchas hormigas No os preocupéis Porque esas hormigas Van a ir a manos De Roberto El dueño De An House Así que Bueno Un fuerte saludo Familia Y espero veros En los próximos vídeos Estad atentos A los sorteos Estad atentos Al nuevo taller Que estoy montando Tengo una sorpresita Dentro de un mes Que aún no quiero confirmar Que tiene que ver algo Con Un puntito Un 3 Y una D Así que Estad atentos Un fuerte abrazo Familia Gente Vuelos En pleno apogeo Pero a tope Estoy mirando Es que Voy lento Porque estoy mirando Por el suelo Para no pisar ninguna Porque es que está Petado Creo que son Lasius Níger Feidole Pallidula Y hay otra más Chiquitina Que no sé cuáles son Mira Estas Si ya lo sé cariño Que se escucha Y el Mirad como van cayendo O sea Es que Es que está Lleno Pero lleno Vuelo 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 ¡Gracias!